El delegado de la Profeco en Campeche, Rafael Montero Romero, advirtió que podrían multar hasta por más de un millón de pesos a Interjet si esta empresa se va de Campeche sin devolver su dinero a quienes compraron boletos anticipadamente. La aerolínea está obligada a resarcir el importe o cambiarlo con otra aerolínea para los viajes que hayan sido reservados. En ese sentido no habría mayor problema. Y por supuesto la Profeco estaríamos pendientes de ello para ver que se aplique de acuerdo con la nueva ley de aviación civil para que no tengamos ningún problema. Las aerolíneas podríamos irnos de mil novecientos cincuenta pesos a cerca de un millón novecientos cincuenta mil pesos.